Hola mis amigos de Caima y la región de Arequipa, les habla Rosendo Quitetupas de La Picantía de la Razón del Chef y este sábado 2 de julio estaremos presentes presentando el plato triple tradicional en el gran aniversario de nuestro gran amigo Walterito y conjuntamente presentarán música en vivo en el local del Mr. Cuy, que es en Tajna y Arica 238, un poco más abajo de la estación ferroviaria Si mis amigos, los esperamos este sábado a partir de las 11 de la mañana con música en vivo en el local Mr. Cuy y la sazón de chef con el triple tradicional que es su chicharrón de chancho, los coto relleno, su pastel de papa y sus zarzas de patitas Si mis amigos, ahí los esperamos, nos vemos a partir de las 11 con música en vivo Un feliz aniversario a nuestro gran amigo Walterito, la primera guitarra del sur del Perú y el amigo del Bicentenario Un abrazo enorme, muchos éxitos